Tras lo sucedido en el kilómetro 117 en la Hortensia sobre la carretera Interamericana Sur, las autoridades hacen el llamado de precaución para los conductores que tienen que circular a lo largo de la ruta por el Cerro de la Muerte, en especial durante la tarde. Es importante que todos tengamos cuidado a la hora de transitar por la ruta 2 en el sector del Cerro de la Muerte. Todos los generaleños y la gente de Buenos Aires tienen que tener precaución, especialmente en horas de la tarde, por las cantidades de agua que se generan en las montañas. Y también es importante que todos sepamos que tanto el MOP como el CONAVI están trabajando fuerte para poder habilitar la ruta en menor tiempo. Las diversas cuadrillas están atentas en caso de presentarse alguna caída de material como la que se dio la noche del miércoles en la Hortensia y que tuvo esta carretera cerrada por varias horas. El sector de la Hortensia ha estado un poco inestable, ese deslizamiento, es un deslizamiento importante y que nos ha ocasionado que en algún momento la ruta esté obstaculizada con material. Se trabaja para que en menor tiempo esté habilitada, sin embargo, se le solicita a toda la población del sur que tengan mucha precaución a la hora de transitar. La paciencia y la tranquilidad son 12 recomendaciones si usted tiene que viajar por el Cerro de la Muerte por estos días. Por supuesto que a nosotros nos gustaría que no hubiera nada sobre la carretera y podemos transitar normalmente. Les pedimos también que tengan mucha tranquilidad cuando se encuentren este tipo de retenes también porque los cierres se hacen únicamente para que la maquinaria pueda estar trabajando y porque los tiempos se acorten. Sectores como la Hortensia y la Cangreja son dos zonas que en menos de tres semanas provocaron cierres en la Ruta 2.